¿Quién debería ser el nuevo conductor de DLN en la competencia? Veamos unas imágenes las cuales afirman que este lunes habrá nuevo o reutilizado animador. El lunes tenemos grandes sorpresas. Así es, porque yo esta semana la he acompañado, he tenido el placer de poder disfrutar con usted. Me vas a acompañar. Pero señor, yo la voy a acompañar esta semana, pero yo no soy quien va a ser la dupla. Quien será la dupla vendrá el día lunes, así que no se puede perder el programa. La frase célebre de la noche, el gigante regresa al gigante. ¡Ay, eso me encanta! Suena bastante bonito, suena bastante bonito, sobre todo porque le va a encantar a la gente. Carlos José Matamoros. El público tiene una afinidad a que él sea y de igual forma su tocayo Carlos Menéndez dice lo siguiente. Carlos José Matamoros y Karim fue donde más rating se alcanzó, 21, ¿cuánto? Hasta 30 puntos de rating con él. Cuando estaba Carlos José Matamoros y Karim fue donde más rating se alcanzó, 21, ¿cuánto? Hasta 30 puntos de rating con él. Porque trabajar con este hombre, o sea, con Carlos José... A ver, déjame un momento. En las finales de BLN, justo conversaba hoy día con el analista de rating del canal. Y le contaba que él sabía, porque trabajaba en Ivope. Y me decía, ¿te acuerdas, Jan Paul, cuando a las 12 de la noche hacíamos picos de 30 puntos de rating? Creo que ningún programa lo ha alcanzado a esa hora, porque como que supone que todo el mundo está durmiendo. Es muy habitual que en los canales de este país, o sea, del Ecuador, se hable de una manera despectiva de todos los empleados. No hay un canal donde una persona se pueda ir sin que se le humille, sin que se le pretenda denigrar la imagen o ensuciarle. Que no se le haga una campaña en contra. Porque si desde un principio ellos saben que Carlos José era el que levantaba el rating, el que daba los números, ¿por qué no lo llamaron? Y como yo leí un comentario y viví a través de las redes sociales, Si desde un principio yo tenía en conocimiento que Carlos José Matamoros era el más rentable, ¿por qué no lo llamaron? Y más que él está desempleado. Cuando digo desempleado, que nos lo vemos laburando en la televisión como animador o como conductor, ¿verdad? Entonces, desde un principio ellos sabían eso, ¿por qué no llamaron? Ahora, como bien señala también el señor Eduardo, ellos ya tenían conocimiento de que él se iba, de que él iba a ser parte del elenco de Desafío a la Fama. Entonces, si tú sabes eso, si tú sabes que uno de tus talentos, ni siquiera mitad, porque Belén ni ha empezado bien, se te va ahí, pues contrata a alguien que te vaya a ocupar todo el tiempo. A alguien que no se va a ir, por razones, ¿verdad? Que ya tú conoces. Entonces, si desde un principio ellos sabían eso, ¿por qué no lo llamaron? Bárbara de hipócritas. Este tipo de gente me da un pica a mí. Vemos en pantalla unas declaraciones de Jim Paul, el gigante, regresa al gigante. Vemos unas imágenes donde se ve Carlos José y Emilio. Este segundo, Emilio Pinargote, Pinargote, fue cuestionado de si estará y dijo lo siguiente. ¿Será que tú eres el nuevo animador de BLN? ¿Será que tú eres el nuevo animador de BLN? Yo voy a volver a hacer lo que me guste, lo que me guste. ¿Qué opinas acerca de la salida de Gordon Andrade? He visto las redes sociales, lo han criticado bastante, lo han criticado bastante. ¿Es que estuvo bien que no lo hayan dejado despedirse de BLN? ¿El quiso despedirse del público? Cada producción se maneja y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. ¿El no está en el reality de la fucsia? Los guerreros de la fucsia que quebró porque no había dinero para pagarle a los talentos, ni mucho menos para seguir realizándolo. Vio mi momento menos venenoso. El siguiente nombre que se postula o que se propone, Julián Campos. Honestamente nunca lo he visto realizando este tipo de labor. Pero hay que dar la oportunidad y brindarle la confianza a la gente. De verdad, de que se desarrollen. Y si no es esta, porque simplemente se propone a través de las redes sociales, pues toda la dicha del mundo, sea aquí o sea allá. Sea donde sea. ¿Qué quebró? Estará letitada como la dueña. Jonathan Estrada. Fíjese usted que yo voy a decir algo que por poco me muerdo la lengua decirlo. Pero lo voy a decir. En Calientito se dijo que el que iba a ser el conductor iba a ser Jonathan. Yo siempre sostuve la especulación porque en redes sociales eso era lo que se manejaba que iba a ser Dunday. Mucha gente dijo como que no le parecía. A mí a lo personal me llenaba de esperanza y de ánimos que fuera Dunday. Porque yo dije, bueno, es la primera vez que le vamos a ver en este rol. Él anteriormente ha, vamos a decir, que animado en los circos. Por lo cual tiene como un aval para uno tener confianza en él. De verse ya que no va a ser en la parte de conductor, de animador. Dice, bueno, qué chévere. Y ahí mismo saltan que iba a ser Jonathan. Ya nos queda bastante claro que no iba a ser así. Pero son cosas como que tú dices, güey, si tú no lo tienes en lo certero, en lo seguro. Di que es una especulación. No lo vendas como ciencia exacta. Por lo en que hay un rumor, una especulación, ¿sabes? Así no.